Si quiere la contesta, porque te puede meter en problemas, ¿quién es el mejor narrador de la pelota dominicana? Mira, yo no estamos en fanatismo ya, para mí, para mí, Franklin Mirabal, a Franklin hay que dárselo, a Franklin anima, Franklin intimida a los fanáticos contrarios que están jugando con el ISEI, que es su equipo. Entonces, lo de Pedro es de Pedro, lo de César es de César. Mira, que él no habla así de mí, que cuando yo llego al play, se le meten unos nervios, ¿qué hay un infiltrado? ¿qué hay esto? Yo puedo ir al play, vestido como yo quiera, pero para mí es mejor, Franklin Mirabal, para mí es una marca país.